Hola, hoy te voy a enseñar cómo hacer postre navideño con tres ingredientes sin horno. Para este postre navideño vamos a engrasar el molde con un poquito de aceite. Seguidamente vamos a esparcirlo muy bien con la ayuda de una servilleta. No olvides dejar un dedito arriba al vídeo. Una vez que lo tenemos listo reservamos. Voy a utilizar una lata de frutas en almíbar. Esta lata contiene 850 gramos. Puedes utilizar la marca de tu preferencia. Seguidamente vamos a poner la lata de frutas en almíbar en un recipiente o tazón que tengas en casa. Vamos a ponerle una lata de leche condensada que contiene 380 gramos. Recuerda que puedes endulzar a tu gusto. Te comento que este postre navideño con apenas tres ingredientes queda riquísimo. Sé que te va a encantar. Mezclamos muy bien los ingredientes hasta que se incorporen por completo. Este postre es súper fácil y rápido de hacer. En lo personal me encanta porque es muy económico y rendidor. Una vez que lo tenemos listo reservamos. Lo siguiente que vamos a hacer es hidratar 4 sobres de grenetina o gelatina sin sabor en media taza de agua a temperatura ambiente. Cada sobre contiene 7 gramos que equivale cada uno de ellos a una cuchara sopera. Con la ayuda de la cuchara vamos a mezclar muy bien y una vez que lo tengamos listo vamos a dejar reposar durante 2 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo yo he llevado la grenetina al horno de microondas durante 30 segundos para derretirla. Vamos a mezclar poquito a poco con los demás ingredientes. Espero pongas en práctica esta receta que te comparto. Como puedes ver es súper fácil, rápido y económica para estas fechas especiales. Sé que te va a encantar. Vas a sorprender. Una vez que lo tengamos listo vamos a verter la mezcla en el molde. Y llevamos a refrigerar durante 3 horas o hasta que cuaje por completo. Recuerda que va a depender mucho de tu nevera o refrigeradora. Pasado el tiempo desmoldamos este postre con 3 ingredientes. Y listo. Así nos ha quedado este postre navideño con 3 ingredientes. Como puedes ver es súper fácil y rápido de hacer y la receta económica. Mira nada más. Yo me he servido una porción para que veas cómo queda. Delicioso. Sé que te va a encantar. Por si me lo preguntas claro que sí. Puedes ponerlo también en vasitos individuales del tamaño de tu preferencia. No olvides dejar un dedito arriba al video. Y recuerda suscribirte al canal. Y nos vemos hasta la próxima.